De repente me como las uñas en aquellos días Me siento molesta porque no puedo escoger canciones Me vuelvo todo un inútil después de tantos quehaceres Y me siento de repente como un desinflado globo De alguna manera yo no me he sentido ciertos días No me puedo decidir de qué canción voy a cantar No quiero más niebla que confunda mi cerebro Quiero esconder de mi caparazón como un caracol No quiero hacer este momento lleno de sorpresas y misteriosas Y mis problemas no puedo enfrentar Mis taladros nos destruirán ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!